Hoy vamos a estar viendo este absolutamente fantástico, un libro muy, muy bueno. Hay técnicas que no son tan convencionales. A todos los que nos siguen normalmente acá, estas son técnicas que hemos discutido un montón de veces. Lo que más me gusta de este libro es que nos ayuda de repaso. Profesora e instructora del MBA, ¿qué es lo primero que analiza? Tenemos un estilo competitivo versus un estilo colaborativo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La forma en que yo veo, si yo sigo mi forma, mi camino, lo que yo solo quiero, es una forma más competitiva. Y después tenemos la forma colaborativa, como sea, cuando colaboramos, cuando trabajamos, cuando tratamos de entendernos con otra persona, como marido y mujer, como socios en una empresa. Siempre, pero siempre, tengo que utilizar los 12 estilos. Uno de los grandes errores de muchos negociadores es pensar que no, 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 yo soy colaborativo. No, está mal. Tenés que utilizar los 12 estilos. Tenés que estar listo a competir y tenés que estar listo a colaborar. No existe un buen negociador que únicamente sea competitivo o únicamente sea colaborativo. Lo que no debemos hacer es hacer sentir al otro que está perdiendo, como un perdedor. Y es más la forma en que nosotros lo explicamos, nosotros lo decimos, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro tono de voz. Es más importante, muchas veces, que el simple hecho de llegar ahí. Es una gran mentira que muchos creen que es mejor ser colaborativo, colaborativo. Eso es mentira, eso es vagancia. Siempre ustedes quieren tener y analizar los 12 estilos. Si el otro empieza a actuar en forma competitiva, ustedes actúan en forma competitiva. No, 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 no se coma en el ganar, ganar. Mucha gente cree que el ganar, ganar es todo cooperar. Yo estaba hablando con Willen Uri y estábamos en una situación, le explicábamos una situación en Gratini. Dice, pero claro, si el ganar, ganar no es dar, como se dice, limosna, ¿no? Entonces, para ser un buen negociador eficaz, es mejor reconocer dónde se encuentran los mejores resultados posibles. Si la otra parte quiere, ¿no es cierto?, quiere maximizar las oportunidades y busca que ustedes, bueno, entonces, que compita, ustedes compiten. Si la otra parte, no, no busca competir, busca colaborar. Pero siempre, ustedes, al principio, tomen nota de esto, al principio actuamos en forma cooperativa. Y esto lo vamos a hablar de VIP, ¿ah? Lo vamos a estar discutiendo a esto, al principio siempre trabajamos en forma cooperativa. Siempre mostramos, siempre mostramos que queremos buscar el ganar, ganar. Que queremos buscar, ¿qué le tenemos que mostrar? Queremos satisfacer el dolor, la necesidad que el otro tiene. Eso es la mejor forma de conectar con la gente, no se olviden. La mejor forma de conectar es que el otro sepa que estamos dispuestos a trabajar, a ayudarlos, ¿ah? Y por eso mismo, para ser un negociador eficaz, tenemos que buscar. Busquen eso, nunca se olviden. Esos 12 estilos son importantes. Todos los martes nos estamos reuniendo acá, ¿por qué? Porque estamos fortaleciendo, estamos trabajando en esos dos estilos. Trabajamos tanto en lo competitivo como en lo competitivo. Puedo dar casos. Acá veo, bueno, Adrián, brillante, Adrián, como rearmó una negociación de trabajo. Hay momentos en que debemos trabajar, en que debemos saber mostrar que nosotros estamos dispuestos a competir. Y siempre, por favor, siempre estén trabajando de esa forma. Para el que no me conoce, soy el autor del libro Nunca temas negociar. Ese libro, van a ver el link. Este libro es fantástico. Todos los días recibimos preguntas y más y más. Yo soy el fundador del Instituto de Negociación. Me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba. De ahí me fui a Business School en Manchester Metropolitan en Inglaterra. De Inglaterra, me fui a la Universidad de Harvard, Harvard Law School. Y bueno, pero más importante que donde estoy estudiando es justamente el tipo de participación, el tipo de clientes, lo que estamos haciendo continuamente. ¿No? Empresas que muchos de ustedes las conocen. Y estamos asesorando a ejecutivos. Fundamentalmente a ejecutivos. ¿No? Bien. Entonces, el libro, si te parece, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en esto. ¿Cuántos de ustedes han visto y se dan cuenta que si no logramos influenciar, no es cierto, es como que no vamos a poder realmente obtener la mejor participación, los mejores resultados. Siempre, esto es algo que la autora trabaja sobre el poder, ¿no? Es algo interesantísimo como, por ahí a la gente le molesta, por ahí a la gente no se siente bien hablando de poder. Pero yo les digo, si no tenés poder, tenés que tratar de aprovechar la oportunidad para convencer, para mostrar, para destacarte, siempre de alguna u otra forma tenemos que influenciar, tenemos que buscar la influencia, tenemos que buscar la persuasión, tenemos que buscar obtener el apalancamiento que nos dé el poder, las opciones que estamos trayendo a la mesa, el BADNA. Si no han visto sobre el BADNA, acá en YouTube, les acabo de mostrar, hay un montón de videos sobre el BADNA, cómo utilizar el BADNA. El BADNA es la herramienta posiblemente más importante que ustedes puedan aprender para tener ese hándicap, para estar un paso adelante. Y cuando no tienes poder o no tienes opciones, yo creo que es una cuestión más mental que real. Todos tenemos que obtener ese poder, tenemos que obtener opciones. Y dentro de esas opciones, buscar dentro de las opciones, ¿cuáles son las alternativas si no se puede dar el acuerdo? Y no te pierdas ese momento, ese momento de preparación, ese momento de trabajo en el cual vos tenés que identificar eso. Los mejores negociadores son aquellos que se preparan. Prepárense. Acá tienen esta hoja. Esta hoja tiene 10 preguntas. Siempre estamos buscando, estamos preparándonos. ¿Para qué? Para tener un mejor BADNA. Para tener una mejor posibilidad de utilizar mis opciones. Las opciones van a generar, dentro de una negociación, van a generar los engranajes que van a decir, bueno, estas son las opciones que se pueden hacer. Pero acuérdate que mi BADNA, no te lo digo. No digan el BADNA. No vayan a, y la autora lo explica muy bien, no vayan a una reunión a mostrar el poder que ustedes tienen. Eso no es ser un buen negociador. No nos conviene mostrar el poder. El poder, cuando uno muestra el poder es porque uno no lo tiene. Dejen que la contraparte descubra el poder que ustedes tienen. Las cosas que están haciendo, por qué lo están logrando. Entonces, influencia, persuasión, todos son temas. Por eso mismo, cuando ustedes ven en mi libro, Nunca tema es negociar. Por eso mismo que ves en el libro, Nunca tema es negociar, la empática historia persuasiva. ¿Qué es lo que hacemos en la empática historia persuasiva? Descubrimos cómo persuadir, influenciar a través de historias, contando, trabajando, captando, que la persona se dé cuenta, pero no demostrando poder. Cuidado con la demostración de poder. La demostración de poder a veces pega fuerte, pega en contra tuyo. Tenemos que ser sensibles a eso. Y acá, justamente, la autora muestra y nos dice que, ¿no es cierto?, tenés que mostrarte más poderoso. Yo estoy de acuerdo con él, con eso. Porque hay gente que va a la negociación a mostrarse sumamente vulnerable. Si bien la vulnerabilidad es buena, pero también tenemos que mostrar que tenemos, por algo estamos en la mesa. Por algo fuimos escogidos para estar en la mesa. Si fuimos escogidos para estar en esta mesa, acuérdense que tenemos que tratar de superar esa ansiedad y esos miedos. Tenemos que superarlo y tenemos que mostrarlo, tenemos que mostrarnos cómodos en nosotros mismos, cómodos en mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder irradiar esa confianza. La confianza dice mucho, ¿o no? El tono de voz, mi postura corporal, todo eso la contraparte lo va a estar observando. Y a veces, si no tengo mucho poder, me conviene a mí, en cierta forma, demostrar y trabajar para que el otro se dé cuenta. Y nos lo explica muy bien la autora. Considerar, ¿no es cierto?, de opciones, consideración de opciones alternativas. ¿Cuáles son esas opciones? Comprender la predicción del tiempo. Y el tiempo puede ser uno de los elementos mejor utilizados para todos mis amigos que han leído el nunca temas negociar. Ustedes saben acá cómo lo llevo, cómo lo desarrollo al tema del tiempo. El tiempo es algo clave. No nos podemos apurar, pero tampoco podemos no tocar los puntos importantes para que después nos ayude el tiempo. El tiempo siempre tiene que jugar a mi favor. Tengo que estudiar el tiempo. Y adquirir conocimientos. Fíjense, en la parte de adquirir conocimientos, es algo que ustedes saben que lo hablamos siempre. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir conocimientos? ¿Por qué nosotros insistimos tanto en la parte de pregunta? Pregunta, pregunta. La parte empática. Cuando nosotros trabajamos empáticamente, lo usamos fundamentalmente para entender cuáles son los movimientos próximos de mi contraparte. No se olviden nunca de eso. No escuchen por escuchar. Escuchen para que la contraparte se sienta cómoda y para que ustedes puedan adivinar cuáles van a ser los movimientos, qué es lo que puede ser. Eso qué es lo que te da. Te está dando poder. El conocimiento es poder en ese momento en la mesa. Si yo tengo conocimiento, pero no lo sé usar, no lo voy a usar, lo tengo más, es un libro más, algo más, no me sirve de nada. Pero en la mesa, todo conocimiento, la influencia, las preguntas. Vamos a ver varias preguntas. ¿Cómo hilar los intereses de ellos con los intereses nuestros? ¿Cómo descubrir eso? Pero acuérdense, quiero que hoy ustedes piensen, quiero que ustedes piensen en estas preguntas, quiero que ustedes piensen en eso. Una mejor calidad de vida, ¿cómo la puedes obtener? ¿Por qué? A través de persuadir mejor a tu familia, influenciar mejor, saber trabajar, saber competir cuando hay que competir y saber cooperar cuando hay que cooperar. Hay gente que van y cooperan cuando se está compitiendo. O hay gente que va y compite cuando pará, pará, tranquilos, recién empezamos a negociar. Lo primero, cuando empeces a negociar, cooperá, mostrar cooperación, trabajá en esa parte. Todos estos secretos están en el libro. Nunca temas negociar. Y para los que están en el libro, dentro del libro hay un link que los va a llevar a unos videos donde les explico la empática historia persuasiva. Tienen videos, tienen un mini curso que les ayudan. Y estamos dando charlas para la gente que ha comprado el libro. Así que, si ya tienes el libro y no has ido a la página, por favor, anda a la página para que te lleguen los e-mails de las charlas que tenemos. Y estamos haciendo coaching uno a uno de 30 minutos gratis para la gente que ha comprado el libro y que se nos acerca y nos hace preguntas. Así que, todo está bien. Como por ejemplo, bueno, ustedes saben, todas las preguntas que hay en YouTube son gracias a ustedes. Entonces, esto es para eso de la comunidad esta. Suscríbanse. Acá está. Hay más de 800 videos. Ya hay con los live y todo eso. Hay como mil videos. Suscríbanse. Es muy fácil. Van, se suscriben al YouTube y les va a llegar el email. Todos los días les va a avisar cuando salen todos los días a las 3 de la tarde sale un nuevo video. Así que, no se olviden. Ahí está el link del canal de YouTube. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es clave que construyamos relaciones sólidas? Porque hablamos de poder y muchas veces cuando hablamos de poder, ¿qué es lo primero que pensamos? Que el poder va a destruir relaciones y es totalmente ilógico. Fíjense, estén conmigo. Lo hablemos juntos a esto. Yo puedo tener poder, pero no por tener poder tengo que abusar a alguien. Tengo que construir, con ese poder tengo que utilicen el poder para construir relaciones sólidas. Si tienes poder en una mesa, usa ese poder para que la gente se escuche entre ellos, para que entiendan los objetivos, para que podamos captar las necesidades, para que podamos ver qué es lo que está en juego, para que podamos ver a quién le afecta, cuáles son los intereses de uno. Entonces, construyamos relaciones sólidas porque al final de todo, yo puedo tener un ganar-ganar sin darte lo que realmente vos necesitas. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que lo que vos necesitas no es algo que yo esté en condiciones de dar. Acuérdense de eso. Para hay gente que cree, oh no, no, ellos no me dieron lo que yo quería, pero a lo mejor lo que vos querías era demasiado, o a lo mejor te ando de más, te ando de más. Dicen, no, me dieron de más, pero no, porque ellos estaban dispuestos a dar eso. El ganar-ganar está, el ganar-ganar está en cómo, acuérdense, el tono de voz, en cómo trabajamos, en la calidez, en las relaciones humanas. Y acá hay algo excelente que nos dice, ¿no es cierto, Robert Cialdini? Si no lo han visto a Roberto Cialdini, a Robert Cialdini, por favor, acá en este canal tienen masterclass de Roberto Cialdini, he hablado, he hecho videos de Robert Cialdini, es excelente, y es muy bueno para saber influenciar mejor. Las tácticas de él son simples, son simples y muy poderosas. La parte de simpatía, para aumentar tus poderes de persuasión, aprovecha la simpatía, ser simpático, ayuda a aquel otro, ¿por qué? Y porque si el otro se siente cómodo al lado tuyo, en buena hora, ¿o no? Entonces, trabajemos con eso, gente. No, no, cuando estemos en una negociación, no nos lo tomemos todo tan serio. Para los del VIP, ustedes vieron el domingo, ¿no? El domingo, el sábado, la frase que les envié, les envié un libro que estoy trabajando, en mi nuevo libro, de 1647, creo que era, una frase de una persona cómo cómo hay que valorar y cómo en 1.600, 350 años atrás, cómo se valoraba la verdad y no la verdad, decir la verdad y cómo construir y cómo eso aumenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener, de ser más atractivo, más simpático, atraer a la otra gente y cómo hay cosas que debemos quedarnos callados, ¿no? Siempre piensen en eso, trabajen en eso, la simpatía les va a ayudar en todo, en todo. Entonces, cuando empezamos a negociar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cooperar, ¿se acuerdan? Cooperar, trabajar con el poder, vean el poder mío, el poder del otro, vean eso, utilicen la simpatía para establecer relaciones sólidas, busquen en eso, búsquenlo y vamos a hacer, evaluemos, hablábamos de que necesitamos evaluar los intereses nuestros con los intereses de la contraparte. ¿Por qué hacemos esto? Porque los intereses, el método de Harvard habla de que nosotros debemos negociar en intereses, no en posiciones. ¿Qué es lo que pasa si yo no evalúo los intereses del otro? Por ahí yo erróneamente estoy haciendo que el otro salte y se ponga a defender sus intereses y empiezan a pasar a ser posiciones. Cuidado con esto. Si yo soy una persona que escucha bien, que le presto atención, que hago buenas preguntas, que detecto la necesidad, que detecto el problema, que detecto el dolor de la persona, ¿cuál es el dolor? ¿Por qué estamos negociando? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Si yo estoy buscando eso, esos son los secretos que me van a llevar a mí a entender y que empecemos a trabajar en esto. Nunca nos olvidemos de que uno de los elementos más importantes es sincronizar estos intereses. En mi libro, en el Nunca temas negociar, hablo de que como muchas veces la gente se pierde los intereses y confunde los intereses con las posiciones, en el libro directamente dije, bueno, para, analicé la necesidad, la necesidad de la persona y analizé el problema, porque la persona entendiendo la necesidad, quiero comprar un auto, quiero aprender a negociar mejor, quiero aprender a persuadir mejor, bueno, ¿y por qué? Ah, el por qué que es lo que es. El por qué justamente es el problema que tengo y porque yo tengo que negociar, tengo que persuadir a mi señora y porque tengo que persuadir a mi socio y porque tengo que persuadir a clientes que lo único que hablan es de precio y porque tengo que persuadir, ah, entonces, entonces, ahí voy entendiendo, bueno, perfecto, la necesidad es ser más persuasivo porque, ¿cuál es el dolor? Y el dolor es que si yo no persuado mejor a mis clientes, no estoy cerrando la cantidad de ventas que necesito, ¿no? Y también tengo que persuadir a mi gerente de ventas porque lo que me está pidiendo es demasiado alto. Entonces, voy entendiendo la necesidad, el dolor. Ahí está en que voy haciendo. Por eso, ¿cuál es su objetivo? El de la contraparte, ¿no? Piensen en eso, pero también pensar en el tuyo. Cuando yo estoy preparándome, les insisto ahora que les vamos a pasar por acá, cuando estoy preparándome, gente, por favor, bajen esta hoja y tengan, impriman 20 hojas en su oficina. Tienen que tenerla por todos lados. Y si ya tienen el libro, fíjense, en el libro le explico uno a uno eso. Y en el libro, cuando ustedes entran acá, al link que está acá en el libro, van a ver que hay un video de 20 minutos donde te explico cómo utilizar esta hoja, cómo utilizarla. es fundamental que lo utilicemos bien. ¿Por qué? Porque la buena preparación es lo que me va a dar mis objetivos, me va a dar descubrir las necesidades, me va a dar lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son las opciones? Acuérdense, las opciones son las que yo voy a trabajar, opciones, lo que voy a poner en la mesa para que el otro piense, para generar creatividad, para ayudar a que ambos pensemos en lo que estamos decidiendo. y es muy bueno, es muy bueno escuchar al otro, escuchar, decime más, explícame más, ¿por qué lo ves así? ¿Qué otra opción tienes? Bárbaro, buenísimo más. No nos tenemos que presurar y algo que habla fantástico la autora es sobre la pausa, cómo trabajar con pausas, cómo la pausa de escuchar al otro y aunque yo haga una pausa, aunque haya silencios, debemos madurar en esos silencios, debemos trabajar en forma tal de que estamos aprendiendo que esos silencios son importantísimos, tenemos que trabajar en nuestro silencio, tenemos que trabajar en nuestra ansiedad que cuando hay silencio queremos hablar, no. Una muy buena pregunta, acaban de verlas, muy buenas preguntas, bueno, para los VIP no se preocupen, todas estas preguntas, todo esto va a estar en el resumen y si no estás en el VIP, por favor, súmate ya, te garantizo todo, por favor, el que no esté en el VIP, nos reunimos continuamente, estamos continuamente interactuando, gente, no todos pueden entrar, hay varias personas que no les doy, porque lo que se busca en el VIP es que realmente estés en negociaciones, estés trabajando en determinados proyectos que realmente generen valor al grupo, ¿no? Evalúa esta otra parte, evalúa la parte, ¿no es cierto?, en que el apalancamiento que tiene, el poder, el leverage, leverage que hace, la Universidad de Wharton, ustedes vieron, acá tenemos dos videos de la Universidad de Wharton que hablan muchísimo sobre el apalancamiento, cómo utilizar ese apalancamiento, cómo usar ese poder, porque muchas veces si no lo sabemos usar, ¿para qué lo tenemos? ¿o no? Por eso están los secretos, por eso nos reunimos y discutimos, hay que usar eso, tenemos que estar continuamente preparándonos para la próxima negociación, el mejor momento para prepararme para mi próxima negociación es ayer, ¿cómo te perciben los demás? ¿ustedes se preguntaron eso? ¿cómo me perciben los demás? ¿cuáles son esos puntos? ¿confían? ¿cómo son los resultados? ¿cómo estoy trabajando? Siempre tengo que estar, siempre, siempre tenemos que trabajar en eso, evalúen los intereses, acuérdense, en mi libro es la necesidad, el problema, ¿no? Es la forma lógica que todo, en toda negociación no negocien, no traten de cerrar un acuerdo, pero por favor, escúcheme bien esto, no traten de cerrar un acuerdo, si no han identificado la necesidad y el problema de la contraparte, ¿cuál es el dolor? ¿qué es lo que lo atrae a esta persona a esto? Si nosotros no llegamos a ese punto, a descubrir eso, vamos a correr el peligro de que vamos a tener que rehacer todo, toda la negociación de nuevo. Siempre tenemos que estar trabajando en eso, en descubrir, en ir viendo cómo vamos a llegar a esa parte, cómo vamos a llegar a la parte en que yo comprendo la necesidad, comprendo el problema, comprendo el dolor, ahí es donde la propuesta mía va a ser espectacular. La autora también nos habla sobre cómo poner propuestas. El tema de la participación es clave. El 85% de posibilidades de éxito la van a tener si ustedes buscan, si tienen la confianza de estar participando, de estar trabajando. no dejen únicamente en eso, porque la participación de ustedes, cuando ustedes hablen, cuando estén interactuando, yo quiero que acá lo hacemos a través de Zoom y nuestra empresa invierte en Zoom, invierte en todo esto para que ustedes tengan la posibilidad de realmente comparar y escuchar qué otras personas, qué hacen las otras personas para generar una mejor calidad de vida. ¿Y qué hacen otras personas para manejar la ansiedad y los miedos? Porque todos tenemos y si no tenés miedo, si no tenés miedo al negociar, es porque tus objetivos son abajo del promedio. ¿Escuchaste eso? Si tenés objetivos abajo del promedio, si estás dejando dinero en la mesa, si sos mediocre, claro que no tenés miedo, claro que no te da ansiedad, porque el desafío nos da ansiedad, el desafío nos da, por eso les pido no se olviden, trabajen en esto, trabajen siempre, como siempre les digo, prepárense para negociar, esta es la hoja, es fundamental, esta hoja la tienen que bajar, nos preparamos siempre, nos preparamos para negociaciones de 10 mil dólares como de 40 millones de dólares, la preparación es la misma, todo esto lo van a obtener y lo tienen en detalle si les interesa en detalle en mi libro, les recomiendo el libro porque como estamos todas las semanas estamos trabajando acá, se los recomiendo que les va a ayudar muchísimo a ver, pero bueno, vamos a ver las tácticas, las negociaciones competitivas, veamos esta parte de las negociaciones competitivas, lo primero que tenemos que hacer cuando estoy en una situación competitiva, voy a explicar por qué explico primero la competitiva, porque es como la más problemática, la competitiva es como que la gente como que le tiene más miedo a la parte competitiva, y tenemos que trabajar en eso, en que la parte competitiva es importante, yo una y otra vez les pido por favor no crean que la no crean que el hecho de estar en una negociación, el hecho de de trabajar en una negociación donde lo único que hago es cooperar está bien, eso no está bien, ustedes la negociación tiene ese desafío, por favor no se olviden, si ustedes escuchan un experto de negociación que habla del ganar 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 y no les dice la verdad que les va a dar ansiedad, que les va a dar miedos, que va a haber manipulación, que si no se preparan los van a usar, y eso y mira no te están asesorando bien, entonces trabajen con eso, tenemos que trabajar con eso, debemos, vamos a identificar, nos dice la autora, vamos a identificar esos puntos, hay puntos siempre de resistencia entre ambos, entonces conozcamos esos puntos para saber hacia dónde vamos, vamos a trazar esos movimientos, una propuesta, cuando ustedes tengan la posibilidad de que ustedes conocen bien de lo que están negociando, y ustedes tienen la posibilidad de dar la primera oferta, nunca, pero nunca se olviden de darla, cuando uno está en una negociación, y lo estoy trabajando muchísimo para mi nuevo libro, porque es algo que yo lo explico en Nunca Tema es negociar, el tema de la primera oferta, y más y más estamos investigando es que hay un fenómeno psicológico donde a la persona le cuesta mucho moverme del primer precio, estaba estudiando este fin de semana estaba estudiando en la parte de alquileres, estaba estudiando la parte de real estate, en la parte de la parte inmobiliaria, de cómo el primer precio, si yo pongo una casa a un precio, ese precio influye más de lo que uno cree, por más que diga no, 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 entonces trabajen que si ustedes saben cuál va a ser la oferta, ustedes conocen bien, es distinto cuando yo, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es una una birome antigua, muy, muy antigua, supongamos tiene 100 años, una de las primeras, Montblot, entonces, si yo te doy esto, y no sabemos qué precio tiene eso, entonces, sí, por ahí me conviene a mí escuchar qué precio me vas a dar vos, pero el primer precio ancla, en mi libro, ¿cierto?, donde cuando yo enseño la parte de cómo pedir, yo creo que usted lea en ese capítulo, donde Thomas Edinson, él le explica cómo, ¿cierto?, él no sabía cuál es el valor que le daban a la invención de él, entonces, él dijo, yo con cinco mil dólares estoy cómodo, lo pensó, se preparó, él estaba bien preparado, es Thomas Edinson, y él escuchó, y dijo, ¿qué valor me darías vos?, ¿cuánto me ofrecerías vos?, él le pregunta, porque él se dio cuenta, de que probablemente el precio de él estaba bajo, cuando uno estudia, cuando analice, como lo analicé yo, para ponerlo en un capítulo de la historia, y yo quiero que cuando ustedes escuchen Thomas Edinson, yo quiero que ustedes inmediatamente sepan que tienen que saber pedir, que hay que saber pedir, que hay que saber escuchar, a veces pedir es el silencio, a veces pedir es una buena pregunta, a veces el pedir es ¿y vos qué pensás?, ahí te estoy pidiendo, tenemos que cooperar y después entrar a la parte de competir, hablo de pausa, tenemos que ir rápido pero no deprisa, tenemos que trabajar, tenemos que que todo el mundo vaya entendiendo en lo que estamos y lo que estamos haciendo, entonces ahora vamos a la parte cooperativa, tácticas cooperativas, bien, ¿cómo hacemos las tácticas cooperativas?, lo más simple de todo es, yo le tengo que demostrar a mi contraparte, de que estoy acá para generar valor, entonces yo, imagínense, estoy acá con Alfred, estoy con Alfred, estoy con Carlos, y Carlos sabe que yo estoy buscando que él tenga valor, que él tenga, que en esta charla, él vea cuáles son los puntos más importantes como negociador, quien enseguida lo puede usar, va a decir, bueno, la preparación es importantísima, competir y cooperar, porque antes se usaba mucho competir, y el tema del poder, el poder, claro, el poder, entonces es muy bueno, el poder es saberlo usar, si no lo tengo, lo aparento, trabajo de forma tal, busco las opciones, busco las opciones que me den, que pueda descubrir, conocimiento, o el conocimiento, sí, esos puntos me van a ayudar a que, a que podamos ir aprendiendo, busquen valor, busquen generar valor con la contraparte, ahí es donde está, ahí es donde el otro les va a prestar atención, ahí es donde vamos a poder analizar los intereses, ahí es donde vamos a poder escuchar, pero no escuchen por escuchar, escuchen empáticamente para descubrir cuál es el próximo movimiento de la contraparte, cada vez que ustedes escuchen eso empáticamente, yo quiero que ustedes entiendan, nunca temas negociar, siempre nos da ansiedad, la negociación nos da ansiedad, porque no sabemos el resultado, no sabemos con qué se viene el otro, ojalá fuese fácil, evaluemos las variables, no solo las mías, pero las del otro, trabajen en esa parte, todas son distintas tácticas que nos lleven, una de las tácticas que nos habla, que es cuando ustedes vean acá, considera el uso de MESO, que es lo que hace, múltiples offers simultáneos equivalentes, lo que nos habla la autora es que dice, bueno, poned simultáneamente ofertas equivalentes, y acordate de eso, yo voy a decir, ¿por qué? porque es una de las tácticas, para todos los que han leído mi libro, y están leyendo mi libro, ustedes saben que lo repito, y lo pongo en el libro, porque siempre cuando yo estoy trabajando en las cuando yo estoy trabajando en toda la parte de opciones, yo tengo que en las opciones, yo tengo que ser bien agresivo en las distintas técnicas que doy, en las cosas que pongo en la mesa, en las ofertas, en las propuestas que voy poniendo, hay veces, acuérdense de esto, y acá lo explico bien, hay veces que ofertas, escúcheme bien, ofertas que yo no quiero hacer, no quiero llegar a ese punto, lo pongo en la mesa, justamente para saber la reacción de la contraparte, a veces no, o algo que nosotros sabemos que la contraparte no está interesada en hacer, lo sacamos a la mesa y nos llevamos, ¿para qué? justamente para saber por qué el otro no quiere, en negociaciones más complejas como las compras de empresas, hay un montón de temas que se van discutiendo, ¿no es cierto? que es el Merger Acquisition, M&A, M&A, cuando estamos en las Merger Acquisition siempre estamos discutiendo, y cada una de esas cosas, si yo estoy con el departamento contable, yo puedo descubrir cosas que el departamento de ventas no me está diciendo, puedo descubrir cosas en finanzas, que el departamento de ventas no me está diciendo, ¿y por qué hablo del departamento de ventas? Porque cuando compras una empresa, lo más importante es el cash flow que genera, entonces, esa es, por un lado, el departamento de ventas va a tener mucho cuidado en mostrar, en hablar de todo eso, porque yo estoy haciendo due diligence, entonces, descubran eso, y ahí está, en cómo nosotros tenemos que trabajar, cómo tenemos que estar motivados para ver, para ver todas esas condiciones, para ir a fondo en eso. Bueno, no quiero robarles más tiempo, porque quiero que nos, que hagamos la participación, es clave, gente, más y más gente se acerca y nos escribe acá al estudio de negociación, ¿por qué? Porque somos la única que gratuitamente le damos la posibilidad a la gente a que participe acá, y acá, miren el estudio este, fíjense el estudio, el estudio de Harvard, 75% de tu conocimiento va a mejorar, ¿no es cierto? Si uno participa, busquen, hagan preguntas, busquen, preguntas con otra gente de acá, del grupo, ¿no? Fantástica la participación, tenemos gente de México, de Bolivia, de Panamá, de Colombia, Estados Unidos, Venezuela, una persona decía, no, todos tenemos ansiedad, si no tenés ansiedad, sos un superhéroe, me encantó esa, pero me encantó, dice, vivimos, no vivimos solos, tenemos que darnos cuenta que no vivimos solos, y algo que nos enseña esto, la participación con gente de todas partes del mundo, los martes a las 6 de la tarde acá, es justamente aprender ese respeto, ese respeto humano, esa calidad humana, aplicar lo que hoy aprendimos, hablamos de una persona, aplicar lo que hoy aprendimos, escuchar, ustedes vieron, escuchar, aprender, utilización del poder, utilización de la parte distributiva, utilización de la parte competitiva, excelentes puntos, ustedes ven acá esta filmina, la regla 7, 38, 55, quiero que se la memoricen, los del VIP, quédense tranquilos, van a tener esta filmina, esta filmina tal cual la van a tener en el resumen, los del VIP, porque esta filmina les va a ayudar a darse cuenta de que por ahí nos preocupamos tanto de lo que vamos a decir y nos olvidamos de cómo lo decimos, cuántas veces, cuántas veces ustedes le dijeron a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu papá, a tu madre, bueno, está bien, lo hago, no es una linda forma de decirlo, bueno, está bien, y te están diciendo, te están ayudando a vos, bueno, está bien, sí, 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 cuántas veces, ¿no? Y estamos equivocados, pero nos molesta decir que estamos equivocados, porque, porque sí, porque el ego se nos cruza, porque esto, entonces, aprendamos la regla 7, 38, 55, aprendamos esa regla, nos ayuda muchísimo, esa regla, yo creo que unos libros que la hizo famosa a esa regla, es este, ¿no? es este, y después, obviamente, ella la pone también, ¿no? En mi libro también está, yo creo que nos ayuda más, pero, otra cosa, la preparación, había una persona que comentaba, y lo felicito por la participación, decía, me saca los miedos, me ayuda a trabajar, me ayuda a saber actuar en los momentos de eso, tenemos que conocernos a nosotros mismos, brillante, para el que esté interesado en compartir ese tipo de vivencias para mejorar nuestra comunidad, porque todo esto, nosotros hacemos el coaching uno a uno, que muchos de los que, de los que están acá en el libro, ya han recibido un email, ¿no? Donde yo les doy coaching uno a uno, lo filmamos, lo ponemos en YouTube para ayudar a otras personas, porque hay otras personas, créanlo, hay personas que no saben esas dudas, hoy, hoy cuando estuvimos escuchando, ¿ustedes vieron la diferencia entre competir y cooperar? A lo mejor, esas preguntas no se le habían hecho antes, pero hoy ya la saben, nos conviene usar los dos estilos, o el poder, o las emociones, hay distintas cosas, entonces, para ayudar a otra gente, hacemos el coaching uno a uno, y lo subimos a YouTube, entonces, es una de las partes más vistas, una de las partes más vistas de nuestro canal de YouTube, son los coaching uno a uno, les digo en serio, en serio, entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, a ver, a ver si hables de esto, nosotros definimos, tratamos, tratamos de que la persona maneje, un poco la terminología, de nunca temas negociar, ¿para qué es eso? Para ayudar a que, yo entiendo un framework, cuando yo entiendo en un marco, me ayuda mi aprendizaje, si yo hablo por todos lados, no me ayuda tanto, pero en un marco, si yo sé por qué detecto la necesidad, por qué busco el problema, qué tipo de propuesta hago, lo que dice Harvard, las opciones, pongo propuesta, pongo propuesta, cómo pido, por qué pido, cómo manejo los miedos, cómo manejo los miedos, cómo manejo el miedo, el rechazo, cómo le hablo de la victoria a la contraparte, todos esos elementos nos ayudan a que nosotros podamos descubrir algo más, y conociendo la empática, historia persuasiva, nos ayudan. Hace más de 8, 10 años ya, que las que estoy trabajando con la empática, historia persuasiva, porque a la gente le encanta, todo el mundo, a todo el mundo, hay una persona, ustedes vieron PPG, PPG, acá, una persona que la ayudé a negociar, y ella fue una ejecutiva que me dijo, Pablo, esto lo tenés que escribir, así fue como nació el libro, porque yo antes lo utilizaba únicamente para el coaching, entonces, muy simple, la regla 7, ustedes la saben, lo hemos visto anteriormente, fue desarrollada por Albert Melbrandian, ¿cierto? Entonces, el 7% es la palabra, el 38% es el tono, y el 55% es la parte corporal, fíjense la importancia, ¿qué es lo primero que se le da importancia? ¿A qué es lo que digo? ¿Qué palabras uso eso? Y el tono, como lo dije, la parte corporal mía, si estoy así, estoy cerrado, si estoy así, estoy más abierto, si estoy así, y estoy alegre. ¿Ustedes ven la importancia que tiene la parte verbal, la palabra, la voz, el volumen, el tono, la entonación, y el lenguaje corporal, gestos, posturas, la mirada, que a veces no nos damos cuenta de eso.